bienvenidos cinecphilos yo soy mefe y en este vídeo les daré mi opinión sobre x-men apocalipsis película que ya se encuentra en los cines pero de todas formas haré mi reseña sin spoilers para que puedan verlo tranquilamente la gente que aún no ha visto la película si quieren una reseña con spoilers pueden dejarlo en los comentarios junto con las dudas que tuvieron al ver esta película para aclararlo todo en un próximo vídeo comencemos apocalipsis es uno de los villanos más poderosos de los x-men por este motivo tenía mucha expectativa acerca de esta película en un principio pero al ver la apariencia que mostraron del personaje mis ánimos decayeron totalmente y lo comenté en mis vídeos pasados pues tenía la esperanza de ver algo más parecido al cómic como lo viene haciendo marvel con Thanos otro de los pesos pesados del cómic así que fui a ver la película casi por compromiso sin mucho ánimo y pensando que vería una atrocidad pero sorpresa x-men apocalipsis es una buena película es divertida entretenida y hasta emotiva incluso podría decirse que tiene lo mejor de civil war y batman v superman pero llega a ser épica pues no la verdad x-men apocalipsis tenía todos los elementos para producir una película épica pero sólo llega a ser una buena película y ahora les detallaré el porqué puntos positivos la trama se desarrolla con fluidez no llega a ser pesada y es fácil de asimilar los jinetes que acompañan a apocalipsis tienen diferentes motivaciones que se trabajan bien excepto la de cylock que a pesar de que su traje es el más parecido a los cómics se cuenta muy poco sobre ella en realidad se cuenta sólo lo necesario de cada personaje pero esto ayuda a que la trama no sea tan pesada lamentablemente eso hace que eliminen toda la mitología acerca del personaje de apocalipsis como su cámara lazaro que le daba la juventud eterna algunos poderes conocidos del mutante así que prácticamente le arman una historia que es fácil de digerir pero sacrificando su historia original que es más interesante pero a su vez es más compleja otro punto positivo en la película es que si tiene humor hay situaciones muy divertidas en cuanto a los personajes siendo los más divertidos night crawler y quicksilver si quicksilver se lleva nuevamente el show cuando aparece además que ahora sabe que magneto es su padre el tercer punto positivo que me encantó de x-men apocalipsis es que es muy emotiva hay escenas realmente conmovedoras prácticamente te identificas con los personajes además que tiene algunos fanservice que te hacen saltar de emoción como último punto positivo destaco la destrucción y muerte si a diferencia en marvel fox no ha tenido reparos en matar a sus personajes de manera innecesaria pero en estos casos creo que las muertes que hubo si fueron parte importante de la trama no sólo mueren humanos sino también mutantes pero esta vez de manera más justificada veamos ahora algunos aspectos negativos quizás este punto no sea negativo para algunos pero para mí sí porque días del futuro pasado hizo un borrón y cuenta nueva así que supuestamente hubo muchos cambios ocasionados por wolverine pero esto se pasa por alto en la película el despertar de apocalipsis no está relacionado con el viaje de tiempo de wolverine e incluso pequeños detalles te han de entender que en la trilogía original de x-men en su momento lucharon en el pasado contra apocalipsis otro punto negativo para mí es que se alejan mucho del cómic no sólo con la historia de apocalipsis y sus poderes sino con la historia en general de los x-men aunque la historia que construyeron si me gustó nuevamente plantea muchas incógnitas como por ejemplo no llegan a explicarte qué pasó con wolverine luego de que mystic lo salvó quizás simplemente deberían borrar ese detalle de días del futuro pasado para que todo encaje mejor ahora hablaré de algunos puntos en específico de la película apocalipsis como villano creo que el mayor miedo de todos era que fuera un villano terrible y es que lo más llamativo de esta película sería apocalipsis debo decir que pudo haber sido un villano épico pero no llega a serlo al menos desempeño bien su papel no llegas a verlo hacer cosas ridículas ni parecerse al villano de los power rangers prácticamente tiene una buena actitud y poderes que lo hacen un personaje de temer lo malo es la voz distorsionada que le pusieron imagino que para que cause más temor pero para mí sólo era algo molesto así que espero que la versión doblada se escuche mejor que la versión original la participación de quicksilver este personaje creo que se robó el show en días del futuro pasado y todos queríamos verlo volver felizmente le dieron un buen motivo para que lo haga y más participación el protagonismo de jennifer lawrence junto con la apariencia de apocalipsis creo que esto fue lo que más me molesto de los trailers pero felizmente supieron encajar bien a todos los personajes de manera que todo fluyera con naturalidad así que no se te hace pesado verla ni tampoco lidera el equipo del todo por lo que no es tan importante su presencia del lado de los buenos sólo espero que no le quite protagonismo a futuro a cyclope como el líder de los x-men que en su momento se lo quito Wolverine con respecto a los nuevos protagonistas es decir las versiones jóvenes de jen gray cyclope y storm pensé que me decepcionarían pero cumplieron muy bien su labor pero sólo eso no son ni extraordinarios ni malos quien se robó el show en cinco minutos fue Wolverine con una participación impresionante que felizmente no fue forzada y es importante para la trama aunque como dije los detalles que nos muestran en x-men apocalipsis te dejan más y más incógnitas así que los fans nuevamente tendremos que teorizar respuestas pero como en la saga de x-men ya estamos acostumbrados y bueno como último comentario acerca de la película me sorprendió un cameo sorpresa de un segundo es un personaje que muchos reconocerán y lamentablemente pese a los rumores no apareció ninguna referencia de deadpool y los cuatro fantásticos la próxima película de x-men será ambientada en los 90 y por lo que se ve tratarán de apegarse más a los cómics tampoco se olviden de quedarse hasta el final de la película porque luego de los créditos te dejan una pista del próximo villano que para alegría de muchos será muy siniestro x-men apocalipsis pudo haber sido una película épica pero sólo llega a ser bastante buena incluso podría considerarla mejor que días del futuro pasado pero como desaprovecharon un gran villano sólo le doy una calificación de 8.5 sobre 10 bueno esto por el momento para todos los que vieron la película déjenme en los comentarios sus dudas o detalles que creen que se encajan para hacer un nuevo vídeo para la sección sin exceso fact gracias a todos por el vídeo si les gustó no se olviden compartirlo con sus amigos y traten siempre de confiar en su propia opinión acerca de la película y respetar la de los demás porque quizás algunos no les guste y a otros y simplemente deben comprender que todos somos diferentes y tenemos gustos diferentes en lo particular me lleva una gran sorpresa y espero verla de nuevo por último yo soy mefe y hasta la próxima